Bueno, Steven sustituirá a Trevor. Hola. Hillary te enseñará todo. La verdad es que era precioso. Lo sigue siendo. Del ganador del Oscar, Sam Mendes. Este lugar es para quienes no encajan en otro sitio. Mira a tu alrededor. Director de Skyfall y 1917. Nadie va a regalarte la vida que quieres. Tú tienes que conseguirla. El Imperio de la Luz. Ya en cines. Gracias.